Ahora hablemos de Cristian Cueva, precisamente Aladino en noticia, el fin de semana hizo publicaciones en sus redes sociales como esa. Me verán volver, señala. Entre otros comunicados que hizo el mediocampista señaló, eso sí, todos los que están dentro del club que amo son un arroz con leche y desaparecerán rápido. ¿Qué pasó con Cristian Cueva? Mensajes confusos, inentendibles, publicados en la noche del sábado y que ya no aparecían la mañana del domingo. Sábado en la noche que sacó ese lado ingobernable de Cristian Cueva y con mensajes, lo repetimos, bastante inentendibles que después fueron borrados. Horas después, en la mañana del domingo, no había rastro de estas publicaciones. Pues bien, el día sábado, por la tarde, Alianza Lima ha sido oficial que Cristian Cueva no seguiría en el proyecto 2024. Y Aladino hizo más que en redes sociales y eclipsó precisamente las redes, sus mensajes que fueron borrados, fueron borrados muy tarde porque ya habían sido viralizados. Y lo que mostró su descontento con esta parte de la directiva que señaló que ya no tenía más camino que recorrer Cueva dentro de Matute. Y los números de Cueva precisamente no fueron del todo buenos. Hay que señalarlo, Cueva tuvo participación en 27 cotejos, no marcó ni un gol. En 27 duelos tan solo tuvo una asistencia, un pasaje que tuvo muchos temas polémicos, actos de indisciplina, falta de compromiso. Cueva generó poca convocatoria con los hinchas y también con la prensa, lesiones de por medio, mal estado físico. Y bueno, terminó así la era Cueva en Alianza Lima con unas publicaciones, como lo señalamos, inentendibles, bastante confusas, que mostraron ese lado ingobernable de Cueva de sábado por la noche que para el día domingo ya estaba todo borrado.